No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na Na-ra-na-na-na-na Ey, me paso el día molestándote Las travesuras que te quiero hacer Me encanta verte, enfadarte y reírme Y aunque lo intentes no puedes sorrir Dejarme ni un segundo de querer Y te mortifica que lo sepa bien Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé Es todo lo que soy Y ahora mira niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si duena, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na Ey, no tengo mucho que ofrecerte ¿Ves? Un par de canciones pa' cantarte bien En mi cartera 30 primaveras, mi amor, mis poemas Pa' tú lo ves, escucho los latidos de tu corazón Son pasos que se acercan más y más a mí El mundo gira como un balso y bailo al son de tu vivir Y ahora mira niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, juntamos rumbo a un mundo que te haga sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti Te llevaré donde la luz del sol nos mueva Donde los sueños aún están por construir Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas Si te quedas junto a mí No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-ra-na-na Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Na-ra-na-ra-na-na No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, juntamos rumbo a un mundo que te haga sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na No importa que llueva, si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti You know I dream in color And do the things I want You think you got the best of me Think you've had the last laugh Bet you think that everything good is gone Think you left me broken down Think that I'll come on and back Baby, you don't know me cause you're dead wrong What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone What doesn't kill you makes you brighter What's up even lighter Doesn't mean I'm over cause you're gone What doesn't kill you makes you stronger, stronger Just me, myself and I What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone You heard that I was starting over with someone new They told you I wasn't moving on and over you You didn't think that I'd come back I'd come back swinging You tried to break me but you see what doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone What doesn't kill you makes you brighter What's up even lighter What's up even lighter What's up even lighter Doesn't mean I'm over cause you're gone What doesn't kill you makes you stronger, stronger Just me, myself and I What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone Thanks to you I got a new thing started Thanks to you I'm not the broken hearted Thanks to you I'm finally thinking about me You know in the end You know in the end The day I left was just my beginning In the end What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone What doesn't kill you makes you brighter Footsteps even lighter Doesn't mean I'm over cause you're gone What doesn't kill you makes you stronger, stronger Just me, myself and I What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone What doesn't kill you makes you stronger, stronger Just me, myself and I What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely When I'm alone When I'm alone Oh yeah, yeah Oh yeah, yeah, yeah Ooh Oh yeah, yeah Oh yeah, yeah, yeah Ooh Never had much faith In love for miracles Ooh Never wanna put my heart On the diet Ooh But swimming in your world Is something spiritual Ooh I'm born again every time You spend the night Yeah, yeah, yeah Ooh Cause your sex takes me To paradise Yeah, your sex takes me To paradise And it shows Yeah, yeah, yeah Cause you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Oh, too long Yeah, your sex takes me Make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!